Hay muchas formas de llamar la atención de Jesús y cada uno de nosotros reacciona diferente a otra persona. Dice la escritura que pasando Jesús por la ciudad de Jericó, un mendigo llamado Martimeo, que era ciego, oyendo que Jesús pasaba, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. Trataron de callarlo, pero él siguió clamando. Entonces Jesús se detuvo y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante no acabó la vista. En esa misma ciudad, otro hombre llamó la atención de Jesús. Se llamaba Saqueo, era rico y bajo de estatura. Y como Jesús estaba rodeado de una multitud para verlo, se subió a un árbol. Cuando Jesús lo vio, le dijo que quería quedarse en su casa. Y Saqueo muy gozoso lo recibió. La gente murmuraba de cómo Jesús se había quedado en la casa de un pecador. Pero Jesús les dijo, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo, muy agradecido con el Señor, le dijo que la mitad de sus vidas se le iba a dar a los pobres. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aprende tú también a llamar la atención de Jesús. Aprende tú también a llamar la atención de Jesús. Aprende tú también a llamar la atención. Aprende tú también a llamar la atención de Jesús. Aprende tú también a un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti. Como alguien agradecido que le has dado el pector. Ahora entiendo lo que decían de ti Porque no estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego de tu presencia Tengo que darle la gloria Cuando tu poder me doy la gloria Tengo que decirle al mundo Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie como tú Tengo que decirle al mundo Dios lo bendiga, amén.